En el día de hoy he venido a presentarle a ustedes lo que es la parte material o física de un proyecto que se inició en el año 2009 y que consiste en la elaboración de un plan para lo que es el rescate del barrio Sancho Puebla. Eso significa crear por escrito cuáles serían soluciones que se podrían dar a esa comunidad para que en un futuro se pudieran convertir en realidad en términos prácticos. Eso ha ido poco a poco y este proceso está concluyendo. Sin embargo, se ha logrado en esta oportunidad en lo que se busca un financiamiento a largo plazo para rescatar a todo el barrio, podamos encontrar soluciones en este momento en beneficio de construcción y reparación de alguna vivienda. Ustedes viven de una manera difícil, hay un interés de parte del municipio y de manera particular de parte del ayuntamiento municipal que ustedes puedan ir mejorando su entorno. De mi parte muchas gracias y los dejamos con el malo. Hasta ahora ha sido estudios, estudios del número de viviendas que había, información sobre los problemas más importantes, los temas de las instalaciones, la salubridad, se han hecho en cuenta. Nosotros hemos visto a personas que han estado trabajando en el barrio, para esta toma de datos, porque el barrio es grande y tiene mucha complejidad. Pero ahora esta vez hemos venido a poner en marcha un proyecto, que es lo más interesante. O sea, se acabó un poquito la fase de estudio y hemos conseguido una financiación para intervenir en viviendas. ¿Qué es lo que vais a mejorar? Y yo he dicho, el lunes lo vemos en la reunión. Pues hoy ha llegado ese día, ¿no? Os lo voy a contar. Es una pena que no estéis todos, algunos se tendrán que esperar eso en una mano, pero no pasan las cosas que pasan. Como han dicho, ¿qué tal? Bueno, pues es importante que atentáis porque hoy se os va a explicar bien lo que vamos a hacer y vosotros, se os va a pasar un papel donde de alguna manera los que estáis interesados en uno u otro programa, en una u otras condiciones, se van a pasar una serie de preguntas que tendréis que contestar por familia, para ver lo que estáis interesados o no en aceptar un poquito las condiciones. No se va a hacer nada que no decidamos aquí entre todos. O sea, la idea no es hacer una vivienda y que nosotros vengamos a decir dónde o cuáles se van a hacer. El día de hoy no hay una reunión informativa, hay una reunión de trabajo donde entre todos la idea es que de aquí salga la idea clave para ver qué vivienda, aunque no exactamente cuáles, sí, la zona y cuáles son las que están peores dentro de esa zona. Porque lo que sí es importante es que el objetivo del proyecto, la idea es que todas las viviendas que se arreglen, estén todas en una misma zona, para que quede una parte, un troco del barrio arreglado y se entienda, se vea como ejemplo de cómo se puede ir arreglando el resto. Pero si se hace aisladamente una en cada sitio, no hay una, por así decir, no hay una visibilidad del proyecto. Se pierde, se ilumina, se arregla una, se arregla otra. La idea es que todas estén en un mismo sector. Hemos dividido aquí estos sectores y una de las preguntas que se va a hacer es cuál de estos sectores, tendríamos que ponernos de acuerdo, son para vosotros preferencia número uno, preferencia número dos, pues que la vía es por lo menos bien situada, muy bien y tal, y lo que necesita es que se le arregle la cubierta, el fin, el baño, que se le hagan baño. Entonces, ¿cuánto dinero tenemos? Tenemos mil doscientos dólares, una vivienda nueva. Porque las viviendas que vamos a hacer van a conseguir, como son en dos plantas, van a conseguir que ocurren menos suelos, y vamos a conseguir calles que hay algo por el ayuntamiento, buscaremos otra forma de arreglar ya la calle y terminarla, el acceso nuevo que se haga o la infraestructura que hayan tenido. La idea es que eso que puede verse como un problema, en realidad para vosotros es vuestra solución habitacional, y la idea es garantizar que la vivienda que hay ahí sea una vivienda digna. Entonces, la idea es acompañaros en ese proceso de construcción del barrio para que también vosotros aportéis el mejor. Acceso sin límites.